Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Básico. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Bienvenidos. Gracias. 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 Buenas noches, profe. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, madame. Buenas noches, ma日. Por cierto, eh, quería comentarle, soy Yahaira, que anoche no me pude conectar porque se me fue la luz de mi casa por el chaparrón que cayó y me quedé sin carga porque no lo había cargado. Entonces, eh, ya no me pude conectar por datos e igual no tenía interés, O sea, no tenía luz para conectarme por la compu. Sí, me imagino, pero el día, el mismo día de ayer les mandé por el grupo de WhatsApp el, lo que era el, el enlace al video grabado, ¿verdad? Para que ustedes lo pudieran observar, ¿verdad? Y no hay, no hay ningún problema con, con eso. Simple, simple que en ese caso ustedes confirmen o avisen, no hay ningún problema. Ok, está bien. Sí, ahí vi que mandó el mensaje. Ya con tiempo lo veo para hacer igual bien a tarea. Muchas gracias. Ok, ya que no estuvo ya Jaira y no sé si ya vio el video, este cambiamos una, la modalidad, ¿verdad? O sea, esta semana, este, van a ver pequeñas tareas de unos videos de YouTube donde ustedes van a ver el enlace, revisen el video y lo recrean. O sea, lo hacen como está en el, en el video, ¿verdad? Entonces, eso con el fin de, de poder entrenar un poco, ¿verdad? Lo que, lo que se está viendo en el, en los temas. Muy bien, voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman, eh, si ya se ve. Déjame, déjame un segundo, aquí están. Muy bien, me confirman si ya se ve mi pantalla de presentación. Por favor, se lo voy a agradecer mucho. Sí, 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 ya se ve. Ok, muchas gracias. Eh, las tareas hasta el, hasta el viernes, Gabriela. Yo ahorita, créanme que he tenido muy, muy, muy pesada la semana y sinceramente estoy, estoy por checar los trabajos de ustedes, pero sí se me ha complicado un poco, ¿verdad? Entonces, pero cualquier cosa, yo inclusive, eh, después del curso, pues se los puedo hacer llegar sin ningún problema. Eh, ya que nosotros terminamos el 28, ¿verdad? El 28 terminamos, el 28 tienen que tener las cuatro semanas finalizadas con todo y sus, eh, laboratorios. Además de eso, además de eso, el examen de medio curso y el examen de fin de, eh, de, de curso. Ok. Muy bien, este, solamente voy a buscar un archivo que me hace falta. Si no, vamos a ver si lo hacemos desde cero. Muy bien, eh, que, eh, espero que hayan visto el video de ayer, este, la verdad que con respecto al tema de ayer, este, dejé, eh, había varias como preguntas, digámoslo así, ¿verdad? Están entonadas a eso del, de lo que hemos estado viendo en esta semana, eh, eh, a lo, a lo, a lo que hemos visto, perdón, de esta semana, ¿verdad? Entonces, eh, no, permíteme, ay, permíteme, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien, vamos a comenzar entonces y luego vamos a desarrollar ahí, ¿verdad? Lo que prácticamente Eh, debemos de ver, solamente permítanme un segundo Creo que voy a cambiar de presentación, permítanme Sí, voy a cambiar de presentación Debido a que esta está más completa Voy a tener que cambiar de presentación debido a que la que tengo acá Este, este, acá está muy, eh, que la que tengo acá está muy, eh, muy corta Sí, entonces Vamos a tratar la manera de De ajustarla Ok. Muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿Verdad? Con la semana número tres de Excel Intermedio. Nuevamente bienvenidas y bienvenidas todos. ¿Verdad? Vamos a continuar, a continuar con Administración y Seguridad de Datos. ¿Verdad? Que esa es la semana en la que estamos nosotros acá. Vamos a ver hipervínculos en Excel, ¿Sí? No sé si alguno de ustedes ya ha usado este, estos hipervínculos en sus, no sé, en alguna actividad, qué sé yo, algún elemento de trabajo que ustedes hayan realizado. No solamente la parte esta de, de movernos, digámoslo así, de, de una hoja a una página web. Porque eso es lo que se sobreentiende acá. ¿Sí? Sino más bien el hecho en donde podemos realizar nosotros algunas cosas un tanto divertidas. Para mí lo entiendo como una parte divertida en el, en el caso de las presentaciones. Ok. Entonces vamos a continuar. El objetivo es dar a conocer a los participantes el uso de hipervínculos en las hojas de cálculo para navegar en el libro de trabajo. Fíjense bien cómo lo está viendo el objetivo. O sea que no vamos a ver nada de, no vamos a ver nada de, de cálculo. Simple y sencillamente es una parte como administrativa. Un tanto, eh, especificando un poco lo que sería en este caso la parte, eh, de trabajo. Concerniente, ¿verdad? A, a la manipulación de este tipo de elementos. Ok. Seguimos. Vamos a comenzar primero con un, eh, con un concepto. El concepto es que un hipervínculo, dice, es un elemento dentro de un documento electrónico que hace referencia a otro documento o a un punto específico dentro del mismo documento. Los hipervínculos en Excel nos permiten crear enlace entre las hojas de, de, de un libro o enlaces a otros libros de Excel o inclusive otros documentos a páginas web que abrirán automáticamente el navegador de internet con la dirección electrónica especificada. Fíjense bien, dice que podemos, eh, usarlo para movernos de una hoja a otra desde el mismo libro. ¿Sí? Podemos abrir otros libros de otras, eh, de otros archivos. Podemos abrir otros archivos, o sea, de Word, de, de, de Access, de PowerPoint. Y podemos ir a un sitio web. Miren, o sea, estamos viendo la gama de opciones que tenemos para trabajar con hipervínculos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, nos permite movilizarnos. Eso es lo que realmente, eh, se busca con la parte de, eh, los formularios, de, de, de los hipervínculos, perdón. ¿Sí? Tipos de hipervínculos. Vamos a ver los tipos de hipervínculos. Antes de pasar a los ejemplos, debemos de entender, eh, eh, que es conveniente conocer cuáles son los tipos. De hipervínculos que tenemos disponibles. Y son cuatro. Miren, archivo o página web existente. Ahí van dos. Lugar de este documento, van tres. Tres. Crear un documento nuevo, fíjense, ese es otro. Y dirección de correo electrónico, ahí van cinco. Entonces, son cinco tipos de, eh, de hipervínculos a los cuales tenemos acceso. Cada tipo de hipervínculo en Excel tiene características especiales en su funcionamiento, pero todos constan de la misma, de las mismas partes. ¿Ok? Seguimos. Partes de un hipervínculo en Excel. Va. Todos los hipervínculos en Excel están formados por dos partes. Ubicación y descripción. Son dos partes nada más. La ubicación de un hipervínculo es la que define la ruta o el camino de acceso al otro documento, a la sección del mismo documento o a una página web. La descripción es el texto que se mostrará en pantalla y sobre el cual el usuario hará clic para dirigirse al recurso vinculado. O sea, si yo lo pongo en la descripción, no va a haber un punto donde usted va a ir. Ah, aquí está para descargar o aquí está para irme a tal archivo. No, no. A ley tiene que ver, tienen que estar los dos elementos, la ubicación y la, eh, la ubicación, perdón, y la descripción. Sí, tienen que estar ambas para que exista un hipervínculo. Por ejemplo, dice en la siguiente imagen que vamos a ver a continuación, vamos a observar un vínculo cuyo texto descriptivo es visitar Microsoft y su ubicación es una página web de Microsoft. HTTP, dos puntos, pleca pleca, Microsoft.com. Veamos. Sí. Así se ven los hipervínculos, miren. Hipervínculos, hiperenlaces, enlaces. ¿Verdad? Entonces, lo vamos a ver así en la hoja de cálculo. Si usted se coloca encima, el cursor va a cambiar de una flecha como la que vemos acá, a una manita. ¿Sí? Estamos. Entonces, vean, este es el texto descriptivo. Visitar Microsoft. Pero, ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su ubicación? HTTP, dos puntos, pleca pleca, microsoft.com. ¿Ya? Entonces, quiero que quede bien claro esto. Este texto que aparece aquí es la descripción. Y este texto que está aquí, que al final es una dirección URL, es la ubicación. ¿Sí? Descripción, ubicación. ¿Sí? ¿Se logran entender los elementos de los hipervínculos? ¿O hay alguna duda hasta acá? Sí, entiendo. Ok. Sí. Sí. Todo claro. Ok, excelente. Ahora que ya conocemos la manera en que están formados los hipervínculos, vamos a ver un poco más sobre el comando. ¿Cómo crear hipervínculos en Excel? Vale. Aquí vienen los pasos. Fíjense que en esto quiero ser un poquito así como claro en decirles que a la hora de trabajar con estos pasos, pues los podemos hacer como de tres o cuatro formas distintas. Más que todo, las más usadas, digámoslo así, pueden ser tres formas. Primer paso, dice, en la creación de hipervínculos en Excel, es abrir el cuadro de diálogo, insertar hipervínculo. Y eso lo podemos lograr, ahí dice, de dos maneras diferentes. La primera es hacer clic derecho sobre la celda donde se insertará el hipervínculo y elegir la opción de menú hipervínculo. Lo vamos a hacer. Voy a abrir Excel. Miren. Yo como para que ustedes vayan viendo que realmente funciona. ¿Verdad? Voy a abrir Excel. Vengas en Excel y lo vamos a hacer. Miren. Lo voy a poner ahí. El vínculo o el hiperenlace lo voy a poner ahí. Miren. Clic derecho. Aquí no dice, aquí dice hipervínculo, pero aquí dice vínculo. Pero si se fijan, el icono es similar. Entonces le voy a dar clic acá. Si usted no le aparece hipervínculo y le aparece vínculo, es el mismo. ¿Ok? Entonces le damos un clic. Y nos aparece esta ventana. Miren. ¿Sí? Entonces vamos a conocer esta ventana primeramente. Dice acá, vincular a, y hay cuatro botones. Miren, son botones. Uno, dos, tres y cuatro. Por ejemplo, el primero dice archivo o página web existente. Si yo el vínculo o el hiper, o el hipervínculo lo voy a hacer a una página web, como el del ejemplo anterior, este es la opción. También podré usar este si necesito abrir un archivo de mi computadora desde Excel. ¿Sí? Vamos a ver. Primero el texto, vean. Ah, perdón. Aquí estoy en dirección de correo electrónico. Me voy a pasar para acá. Miren. Primero el texto. El texto es el que se va a ver en la celda. Le vamos a poner el mismo del ejemplo que vimos anteriormente. ¿Cómo decía en el, en el, en el, acá? Visitar Microsoft, decía. Sigue. Entonces vamos a poner visitar Microsoft. Miren. Ok. Ahora bien. En el buscar en, si es un archivo de la computadora, lo puedo buscar directamente acá. Miren. Sí, ahí tengo todos mis, mis archivos, todos mis, mis, mis documentos personales en mi computadora a los que yo puedo acceder. ¿Sí? Por ejemplo, acá está funciones, por ejemplo. Entonces, este visitar Microsoft me abriría un, un, otro libro de Excel y no quiero eso. Páginas consultadas. Aquí están páginas web que yo he consultado o direcciones de, de, de mi propia computadora que yo he utilizado o inclusive están los de archivos recientes. Pero, como yo me quiero dirigir a la página de Microsoft, aquí donde dice dirección, voy a borrar lo que, lo que esté y voy a escribir una dirección de tipo URL. Óigase bien. La dirección URL siempre tiene que venir con HTTP, dos puntos, pleca, pleca. Miren, debe iniciar con eso. Si no, no le va a funcionar la dirección que ustedes van a crear. Luego vamos a poner www.microsoft.com. Miren. Sí. Se recuerdan que la celda estaba vacía, ¿verdad? Entonces, al poner esto y esto, Excel me va a poner esto acá y cuando yo le pueda, yo le vaya a dar clic a este texto que va a estar acá, me va a mandar para acá. Veamos. Le vamos a dar clic en aceptar, ¿Vean? Y miren, me creó. ¿Cómo se llama eso? Ese elemento que está ahí. A ver. ¿Se llama? Hipervínculo. Correcto. Se llama hipervínculo, hiperenlace, enlace, como ustedes mejor, ¿verdad? Lo consideran. Entonces, le vamos a llamar hipervínculo. Entonces, ¿Qué pasa cuando? Miren, el mouse está en un formato de cruz con relleno blanco. Pero cuando me paso encima de él, ¿Qué pasa con el cursor? Se convierte en una, en una mano, ¿Sí? En una mano con relleno blanco. Y si ustedes se fijan, además aparece esto que está aquí abajo. Miren, ¿Qué dice? HTTP, dos puntos, pleca, pleca, www.microsoft.com, haga clic una sola vez para seguir, haga clic y mantenga sostenido, presionado el botón para seleccionar la celda. Entonces, podemos hacer dos cosas, ¿Verdad? O seleccionamos la celda o le damos clic al enlace. Vamos a ver, si le damos sostenido. Vean, no pasó nada, ¿Sí? No pasó nada porque solamente lo seleccioné. Ahora, si le doy un clic, me aparece la página principal de microsoft.com, ¿Verdad? Y como yo soy de El Salvador, obviamente me agrega esta dirección. Esta dirección ya es por defecto. Probemos con otro. Voy a cerrar acá. Voy a probar con una página web propia. Doble, vamos a vínculo, ¿Sí? Y en vínculo ponemos visitar ABC El Salvador. Así le voy a poner yo. Entonces, acá vamos a poner HTTP, dos puntos, pleca, pleca. Y vamos a poner la dirección web de mi página web. Entonces, le damos acá y le damos aceptar. ¿Ven? ¿Sí? Si yo le doy un clic sostenido, solamente selecciono la celda. ¿Ven? Pero si le doy clic sobre ella, automáticamente me va a mostrar lo que es mi página personal. ¿Sí? ¿Vean? Cerramos. Vamos a probar una tercera. Estos son páginas web. ¿Miren? Clic derecho. Bueno, ya lo hice con el menú. Ahora lo voy a hacer desde el menú insertar. ¿Miren? En el menú insertar también está vínculo. ¿Miren? Y también está una combinación de teclas. ¿Vean? Control, Alt, K. Control, Alt y K. Miren. Me abre esto. Y es lo mismo que me venga también acá. Miren. Apunten esa combinación. Control más Alt más K. Y vamos a hacer un último. Ir a Plataforma Inglés Corporativo. ¿Ok? Y ponemos acá HTTP dos puntos pleca pleca y online punto inglés corporativo punto net. Y le damos a aceptar. Y le damos a aceptar. Miren. Cuando le demos clic. Nos va a cargar la página de la plataforma de estudio. ¿Sí? ¿Sí? Preguntas hasta acá. Ya vimos los tres métodos. ¿Sí? El método con el clic derecho. ¿Sí? El método en el menú insertar. ¿Sí? Me parecía que había una opción por acá. Ah. Y el método de la combinación de teclas. Control, Alt y K. Miren. Pero acabamos de ver nada más para una página web. ¿Sí? Vamos a seguir por acá. Entonces, ya vimos este primer formato. Y ese es el segundo. Miren. La segunda alternativa dice acá. Es en el menú. En la ficha insertar. ¿Verdad? En vínculos y vínculo. ¿Ok? Esta era la segunda forma. Aquí está ya explicado cómo se crea una. Un hipervínculo hacia. Como lo habíamos mencionado anteriormente. Lo hemos hecho a través de un. Hacia una página web. ¿Ok? Aquí estaba la combinación de teclas. Vean. Para que vean que sí se las iba a dar. ¿Verdad? Y para. Esta es para las versiones en español. En caso de que. Usted tenga. Un inglés. En idioma. Perdón. Un Excel en idioma inglés. Pues solamente con control K. Lo puede. Lo va a poder hacer. Muy bien. Ahora. Vamos a verlo con un hipervínculo. A un archivo. Ya lo vimos. Ya vimos cómo se crean. ¿Verdad? Estos son a páginas web. Miren. Ok. Esto es a páginas web. Ahora vamos a crear. A archivos. Diferentes. De Excel. Excel. Ok. Sí. ¿Puedo abrir cualquier archivo? Sí. Lo puedo abrir. Cualquier archivo puedo abrir. Vamos a ver. Con clic derecho lo vamos a hacer primero. Clic derecho. Miren. Vínculo. Aquí en vínculo. Vamos a ir a. Vamos a abrir un libro de. No. Un documento de web. Vamos a abrir. Vamos a ver. Abrir. Abrir. Vamos a ver que podemos abrir ahorita. Algún tanto profesional. Permítanme one moment. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a abrir un archivo. Que se. Que es PDF. Sí. Y es un manual de HTML5. Entonces vamos a ver. Abrir. PDF. De. HTML5. Yo le voy a dar clic en aceptar. Y ya aquí ya lo seleccioné. Miren. Esta es la carpeta actual. Donde está este archivo. Ok. Le vamos a dar clic en aceptar. Le damos clic en aceptar. Y ya tenemos el hipervínculo. Pero ya este no es a una página web. Sino que es a un. Archivo diferente de Excel. Si yo le doy clic. O si me pongo encima de él. Primero vamos a hacer eso. Me muestra la ruta. Donde está. Miren. Vean. Está en. Dos puntos. PDF. Manual. Bajo. HTML5. PDF. Este es el nombre del archivo. ¿Ven? Ahora. Si le doy un clic. Encima. Vean lo que va a pasar. Primero. Excel me pregunta. Microsoft identificó un posible. Problema de seguridad. Puede que esta ubicación no sea segura. Si es su computadora. Obviamente usted puede. Darle clic en sí. Porque obviamente es su computadora. Obviamente usted no va a ir a abrir. Un elemento de una computadora. Que usted desconozca. Pero entonces. Para que le vaya a dañar ese equipo. Entonces usted le da clic en sí. Y. Vamos a esperar. Ustedes no lo vieron. Pero aquí en mi. En mi otra pantalla. Me cargó ya esto. Vean. Este es el programa. Que a mí me lee los archivos PDF. Vean. Sí. Ahí está. El manual. De HTML5. Miren. Vean. Lo vamos a hacer. Con otro elemento. Vamos a hacer. Esto a las pizas. Ahora vamos a abrir. Un documento de Word. Abrir. Bueno. Lo vamos a hacer igual. Ahora. Eh. Ya lo hicimos. Con. Eh. Insertar. ¿Verdad? Vínculo. Entonces. Ahora vamos a ir a buscar. Otro documento. Sí. Vamos a buscar un documento. De la biblioteca. Vamos a ver. Documents. Ok. Vamos a abrir este archivo. Y le vamos a poner como texto. Abrir calendario de actividades de Word. En Word. Perdón. Ok. Ya lo tengo seleccionado. Sí. Y le doy a aceptar. Vean. El nombre que aparece arriba. Es el que se va a ir colocando. Ok. Ahora le vamos a dar un clic. Y vean. Ahí aparece la ruta. Esa es la ruta. Donde está el archivo. Le damos un clic. Le decimos que sí. Y me abre el documento de Word. Miren. No solamente puede abrir. ¿Cómo se llama? Archivo de Word. También nos abre de Excel. También. Imagínense que yo tenga por acá. Quiero ver. De una carpeta de Drive. De Drive. No se puede. Una. La dirección. Si ponemos una dirección de un Drive. Lo que va a hacer es abrirnos el navegador. Porque como está ahí el navegador. Wendy. Entonces. Esa dirección. No la va. No la va a percibir como un lugar. Específicamente. Entonces. Sí. Lo va a abrir a través de. De lo que sería en este caso. Un. Un navegador. Por esa razón. Es de que. Se vería de esa manera. No se puede. Sí. Comprano. Voy a poner un video. A ver si lo podemos abrir desde acá. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá abrir o no se podrá abrir? Este es un video en MP4. Sí. Vamos a ver. Le damos un clic. Acá ya lo tengo. ¿Cómo se llama? Ustedes no lo vieron. Pero sí lo tengo acá. Vean. Acá estoy explicando. Cómo unir. Combinar dos libros. De trabajo. De Adobe. InDesign. ¿Verdad? Usando la aplicación. Entonces. Aquí. Si ustedes ven. Yo pude abrir. Desde un video. Un documento de Word. Un documento de PDF. O sea. Puedo abrir. Cualquier documento. ¿Verdad? Cualquier archivo. Y también de Excel. Vamos a abrir uno. Vean. Para que ustedes vean. Que también se puede. Vamos a ir a descargas. Aquí tengo. Ya varios. En. En descarga. Sí. Y vamos a abrir. Uno de Excel. Este. Funciona en matemáticas. Y trigonométricas. Vean. No le puse ningún texto arriba. Entonces. Solamente me puso. El elemento. Pero le puedo. Le puedo. Le puedo modificar. Lo que. Lo que no hice. Acá. Matemáticas. Y. Trigonométricas. Ok. Le puedo modificar. Y otra vez. Hoy sí. Vean. Y este. Le doy un clic. Y se abre. El libro de Excel. Vean. Sí. Muy bien. Seguimos. Entonces. Esta es la forma. Ya vimos. Cómo se abren enlaces de página web. Ya vimos. Cómo se abren archivos. Ahora. Nos falta el último. Este. Este. Esta parte de acá. Se la voy a dejar. Para que ustedes la lean. Verdad. Ahora vamos a trabajar. En. El lugar de un documento. Sí. Nosotros podemos abrir. Hacer un enlace. En donde abrimos. Verdad. Un. Un documento externo de Excel. Es lo que estábamos haciendo hace un momento. Sí. Pero. Ahora lo que nosotros queremos. Es. Trabajar. En. Hipervínculos. A un lugar del documento. Fíjense bien. Yo tengo ahorita. Ahí la teoría. Se la voy a dejar disponible. No se preocupen. Voy a eliminar. Esta hoja. Ok. Tengo tres hojas acá. Miren. Sí. Hoja uno. Hoja dos. Y hoja tres. Voy a cambiarle el nombre. A hoja. A hoja tres. Para que me quede con el nombre de menú. Sí. Y desde ahí. Yo me quiero movilizar. A las demás hojas. Que yo vaya creando. Ok. Entonces. Vamos a crear acá. Por ejemplo. Ingresos. Y acá vamos a. A colocar. Ingresos. Ok. Vamos a irlo haciendo. Bien ordenadito. Para que. Eh. Ustedes. Vayan notando. En qué sentido. O para. O para qué sentido. Le podemos dar también el uso. A lo que es. Eh. Eh. Los hipervínculos. Vamos a crear. Un tipo de hipervínculo. En donde. Nos vamos a mover. Dentro del mismo. Documento. O dentro de la misma hoja de cálculo. Sí. En este caso. El cuadro de diálogo. Va a ser este. Que vemos acá. Yo le puedo poner un texto. Y le puedo decir. Muévete. Eh. Ir a la hoja tres. Y. Seleccionar la referencia a la hoja. Este tipo de hipervínculo. Es el que nos permite crear un sistema de navegación. Entre las hojas de un libro. Sí. Va. Va. Va orientado a eso. Sí. Veamos. Tenemos por acá. Sí. Que tenemos el menú. Bueno. Yo en este caso. Me voy a venir a vista. Le voy a quitar. Lo que son. Las líneas de cuadrícula. Y los encabezados. Voy a dejar. Todo el sistema en blanco. Miren. Sí. En insertar. Pues. Bueno. Me voy a venir acá. Voy a buscar una imagen. Vamos a buscar. Eh. Vamos a poner. Eh. Sistema informático. Vamos a ver. Si ya vamos algo por acá. Alguna imagen. O. Ok. Vamos a ver esto. Lo vamos a ver acá. Voy a descargar una imagen. Solamente me va a servir como. Punto de. Eh. De referencia. Ok. Permítanme un momento. Es lo que se descarga. No sé qué está pasando. No al internet. Y eso que no está lloviendo. Por acá. Ok. Vamos a descargar este. Ok. Acá tenemos esto. Y yo le voy a insertar nada más por acá un texto que diga sistema de ingresos y egresos. Ok. Ok. Vamos a cambiarle el tamaño. La idea es crear algo que, que, que se vea bonito, ¿verdad? Sí. Y vamos a unir ambas y las vamos a agrupar para que sea una sola imagen. Bueno, entonces ya tengo mi imagen, ¿sí? Ok. Acá lo que vamos a hacer es insertar algunas formas. Sí. Me voy a insertar, por ejemplo, esta acá. Esta es una pestañita. Sí. Le vamos a colocar un color. Un color parecido. Sí. Un color de acá. Y lo vamos a duplicar. Para duplicar algunos elementos en Excel, basta que se coloque encima y presione la tecla control. Mira. Y usted va a poder ir arrastrando los elementos. Mira. Ok. Para que me queden bien, ¿cómo se dice? Bien alineados. Nos vamos a venir aquí al panel de forma de, formato de forma y le vamos a dar alinear a la izquierda. Y ahí me va a quedar bien bonito. ¿Vean? Entonces, vean, aquí adentro. Sí. Voy a agregarle un texto. Clic derecho. Editar. ¿Sí? Y ahí le voy a poner. Agrega los ingresos. Todavía yo le voy a poner así como una especie de mensaje. ¿Verdad? Para que se sobreentienda. ¿Verdad? Lo que, lo que se quiere hacer con esa opción. Miren. Le vamos a dar aquí. Y le vamos a dar. Agrega los ingresos. Ahora acá. Lo mismo. Solo que aquí sería los. ¿Qué sería en el segundo? Agrega los ingresos. Correcto. Yo voy a, voy a dejarlo hasta acá para que ustedes terminen lo que vamos a hacer en esta parte de acá. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ponerle que 18. 18. Sí. Centrado. Tiene negritas. Ah, esto le puse 20. Perdón. Sí. Tiene negrita. Entonces ya tengo acá 1, 2. Aquí tengo que ser solamente 18. Ok. Esto tiene que tener, estar centrado. Veamos. Lo voy a dejar hasta ahí, hasta este momento. ¿Verdad? Para que se entienda lo que vamos a hacer. Yo lo que quiero es que mi página, esta es mi página menú y yo quiero moverme de acá a ingresos y luego de acá a egresos. Entonces, ¿Se entiende lo que vamos a hacer? ¿Se entiende lo que vamos, lo que vamos a hacer? ¿Sí? Voy a guardar este archivo. Voy a guardar este archivo y se lo voy a compartir para que lo trabajen a la par mía. Ok. Entonces sería, 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 permítanme, sería, 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 sesión, sesión 10, ¿Verdad? Y este lo voy a guardar de la misma manera, pero solamente que le voy a poner tutor. Ok. Ok. Muy bien. Entonces ahorita les, les, les paso, lo que sería. Revisen, por favor, en el, en el chat de, en el chat de Zoom. Y ahorita espero que me cargue en el chat de. Ok. Descárguenlo, por favor. Los que lo han podido descargar de Zoom, descárguenlo, ábranlo, por favor. Revisen en los que no pueden, en el chat de. De. De WhatsApp, por favor, revisen. Ya lo mandé ahí también. Ok. Excelente. Abramos ese archivo, por favor. Ok. Espero que ya estén en menú. Sí. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Miren. Quiero que, por favor, aquí en la tabla, en el, en el, en la zona de ingresos. Sí. Sí. Vamos a hacer esta tablita. Miren. Código. Código. Cantidad. Descripción. Asignar. Costo. Precio. 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 Venta. Sí. Vamos a generar por acá una pequeña tabla. Sí. Una pequeña tabla. Sí. Sí. Entonces tenemos código, no, correlativo, código, cantidad, descripción, costo y precio venta. Esto es dinero. Miren. También esto es dinero. Aquí me van a poner lo que vale el producto que se compró. Y aquí sería, por decirlo así, el, el costo más la ganancia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a colocar acá. Y en egresos. Esto es en egresos. Lo vamos a, si gusta, sí, lo vamos a poner como egresos también. Egresos. Lo vamos a manejar como ventas. Entonces, vamos a manejar algo parecido. Solo que en este caso sería. Vamos a ver. Código. Cantidad. Descripción. Precio de. Precio. Sí. Precio de venta. Precio de venta. Lo vamos a manejar acá. Ok. Muy bien. Después vamos a darle mejores diseños a esto. Bueno, no sé si se les quedó esta parte de acá en ingresos y aquí en ingresos. O les doy un minutito más para que lo copien. Rapidito. Sí, porfa. Vale. Excelente. Entonces. Puedo poner la de ingreso. Este es el de ingreso. La de ingreso no lleva descripción. Cómo no. Ah, cómo no. Sí. El costo. El costo no lleva egresos. Sí, porque como sería como una venta. ¿Verdad? Sí. En egresos no sería precio de compra. Porque como son egresos de la empresa. Sí, verdad. Sí, verdad. Si gustan, cambiémosle ahí de compra. Precio compra. Correcto. Ojo, que al final esto le vamos a dar otro diseño. Ahorita esto no es el, no es el, el formato final que va a tener. Ok. Ojo. Muy bien. Entonces tenemos ingresos, egresos y el menú. Falta ver estos dos de acá. No se preocupen. Ok. Sí. Ya vamos a ver qué es lo que se hace. Muy bien. Nos regresamos a menú. Y vamos a hacer lo siguiente. Se recuerdan que en la presentación nos habíamos quedado que vamos a hacer referencias de hipervínculos del lugar del documento. O sea, estando en el mismo documento, yo me voy a mover en todas las hojas de mi libro. En este caso, mi libro tiene tres hojas. Sí. Aunque yo le puedo agregar las otras dos de una sola vez por cualquier cosa. Sí. Estamos. Pero este ahorita yo tengo este libro. Este es un libro. El que tiene menú, ingresos, egresos, hojas, hojas cinco y hojas seis. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Yo lo que necesito es que desde el menú yo me pueda mover desde el menú hasta ingresos. Y desde el menú moverme hasta egresos. Sí. ¿Cómo lo hago? Póngame atención. Lo primero que vamos a hacer es venirnos aquí al objeto que cree. Sí. Al objeto que cree que se llama agrega los ingresos. Vamos a darle control alt K. Y me aparece esto. Miren. Aquí no puedo poner texto. Ya incluye todo el objeto. Es todo el objeto seleccionado. Todo lo va a convertir como que si fuera en un botón. Eso es lo que está ejemplificando esto acá. Que todo el elemento se va a convertir en un botón que al darle clic obviamente va a generar una acción. ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es esa acción? Es que no vamos a abrir ningún archivo. Vamos a abrir. Vamos a movernos a algún lugar del documento. Entonces se mueve usted donde dice lugar del de este documento y mire lo que me aparece por acá. Referencia de la celda y dice menú, ingresos, egresos, hoja 5, hoja 6. O sea que me aparecen las hojas de mi libro. ¿Sí? Entonces si yo me, si yo quiero que ese botón me mueva a ingresos solamente tengo que seleccionar donde dice ingresos. Y le doy a aceptar. Miren. Y ya está. ¿Ven? Cuando yo me posicione sobre él. ¿Ven? Yo le doy un clic y ya me mueve para acá. ¿Sí? Entonces regreso a menú. Agregue ingresos. Regresa a menú. ¿Se entendió cómo se hizo esto? ¿Se comprendió? Ok. Lo vamos a hacer con el segundo. Agrega egresos. Miren. Le damos clic derecho. Vínculo. Y este como el primero me lleva a ingresos. Entonces este me tiene que llevar a egresos. Entonces aquí le doy clic. Miren. Le damos aceptar. Y ya está. Este me va a mover a egresos. Aquí está. Mire. Egresos. ¿Ven? Aquí está. Ingresos. Mire. Pregunta. En estos dos que ya modifiqué. Que ya tienen. Que ya tengo el menú para moverme para allá. ¿Qué me le hace falta a ingresos y a egresos? Para hacer algo más funcional. Un botón para regresar a menos. Correcto, Zaira. Excelente. Vamos a irnos a ingresos. Nos vamos a venir aquí a insertar. Fíjense bien. Ok. Y en insertar me voy a venir a una forma. Una forma. Y por acá hay una que siempre me gusta usar. Espero que no me la hayan quitado. Vamos a ver. ¿Dónde está? Sí, ya la quitaron creo. Antes estaba. Era una casita. Permítame. Sí, ya la quitaron. Ya la quitaron. Entonces lo que voy a hacer es esto. Miren. Me voy a ir a una página web. Sí. Y espero que atesoren esto, ¿verdad? Sí. Wow, eso está bonito. Veamos esto. Lo vamos a descargar. Descargar. Espero que hayan copiado la imagen. Sí. Acá está la imagen. Permítame. No sé por qué no me la había copiado. Ah, es que es bastante grande. Sí, es cierto. Mide. Ay no. Veinte por veinte. Le vamos a poner. Mucho. Ah, es que tiene centímetros. Vamos a poner. Tres. Ahí está. Le voy a recortar las orillas porque no me gusta. Tiene mucho blanco por acá. Yo me, esto me lo fui a descargar de internet. Ojo. Esto no es nada del otro mundo, ¿verdad? Sí. Pero hay veces que podemos encontrar. Inclusive podemos quitarle el fondo. Vamos a ver si se puede. Vamos a agregar marcas para mantener. Permítame un segundo. Aquí lo que estoy haciendo es, este. Quitándole el fondo, pero. Me voy a acostar un poco acá con este. Con este estilo. Ajá. Sí. Bueno, quizás lo vamos a cancelar porque ya no, ya no me. Vamos a dejar así. Entonces lo voy a dejar aquí en pequeño. Miren. Es una imagen, sí. Pero miren. Clic derecho. Vínculo. Miren. Clic derecho. Vínculo. Y que me mande a menú. Miren. Ahora este mismo lo voy a copiar. Y se lo voy a ir a pegar a egresos también. Para que egresos lo tenga. Miren. Miren. Y ahora aquí. Egresos también. Miren. Egresos. Ingresos. Ven. Sí. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. No sé si esto ustedes ya lo vieron en Excel, pero. Yo ahorita puedo habilitar, por ejemplo, acá un enlace o una, una macro, verdad, para abrir un formulario. Sí. El formulario sería este. Vean. Le voy a aplicar acá primero dólares y también acá dijimos que esto era dólares. Ok. Entonces aquí puedo habilitar esto. Miren. Yo esta herramienta no sé si la tendrán ustedes habilitada, pero. Si alguien quiere información sobre esto, me avisan. Le doy un clic. Aceptar. Y me aparece esta ventanita. Entonces aquí yo le puedo poner uno. El código va a ser de ciento nueve. La cantidad van a ser, van a, van a entrar veinte fardos de soda de Coca-Cola. El fardo, pongámosle que vale, ¿Qué? Eh, siete ochenta y ocho. Y el precio de venta va a ser de nueve dólares. Vengo yo y le doy enter. Mira. Y automáticamente se creó y me da espacio para agregar otro. Y así ir llenando. ¿Sí? Lo mismo lo puedo hacer acá. Vean. Sí. Estamos acá. Entonces, si aquí entraron veinte fardos, yo puedo decir. Ah, esta es la primera venta del día. El código es el ciento nueve. Cantidad voy a vender cinco fardos de Coca-Cola. El costo es lo que, ahí es donde tenemos que tener el cuidado. Bueno, vale nueve dólares y le damos enter. ¿Sí? Y cerramos. Ahora, ¿Cuál va a ser su tarea? Fíjense bien. ¿Ok? Vamos, esto lo vamos a ir haciendo manual. No se preocupen. ¿Sí? Vamos a asumir. Óigalo bien. Vamos a asumir que nosotros solamente vendemos fardos de Coca-Cola. Ahorita tenemos veinte, pero se vendieron cinco. Entonces, ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? A ver. ¿Qué significa? Y que tendríamos que ser una de inventario. Correcto. Entonces, vamos a agregar aquí una de inventario y aquí le vamos a agregar una de informe. ¿Sí? Esto se lo voy a dejar a su criterio. No, miren. No es necesario que lo finalicen, pero si alguien lo finaliza, enhorabuena. Entonces, pero esto ya es un punto y aparte. Ahorita lo que yo necesito es que funcione. Ir a ingresos, ir a egresos, ir a inventario, ir a informe. Aquí falta que le agreguen. ¿Sí? Entonces, ustedes le van a agregar. Ir a inventario, ir a informe y agregarle una estructura similar. Por ejemplo, en inventario, ¿Cómo lo podrían hacer o cómo lo podríamos manejar? Lo dejo a su criterio. Y en el informe, igual, lo dejo a su criterio. ¿Sí? Pero si usted no lo alcanza a hacer, usted solamente me pone. Y agregarle, ir a inventario y que se mueva para acá. Y de inventario que me mueva a menú. Y luego aquí ir a informe, venir a informe y que me regrese a menú. Eso sería, digámoslo, lo que le estoy pidiendo de acá. Pero si tiene un tiempito y lo puede hacer, hagamos a un elemento así de forma manual. Si alguien quiere quitarle, por ejemplo, el fondo o las, en este caso, las, los elementos de la cuadrícula. Aquí en vista se hace, miren. Vista, líneas y encabezado. ¿Ven? Para que quede solamente el muy, la muy tabla y el menú. ¿Ok? Si ustedes lo quieren hacer así. ¿Ok? Yo eso lo hice aquí para, para que ustedes vieran. ¿Sí? Preguntas. Entonces, ya vimos cómo nos podemos mover desde, desde aquí hasta ingresos. Desde aquí hasta el menú, desde aquí hasta ingresos y desde aquí al menú. Miren. ¿Sí? ¿Qué les ha parecido la clase hasta este momento? Ajá, Wendy. Ah, por ahí oí que el perrito. Es que está el ladrón de los perros. Por eso ya no quise decir. Aunque está súper interesante. Solo que quería preguntarle cómo hizo esto para que le saliera la cajita del encabezado. Así está, lo llenó allí. Para hacer este, para solo rellenar esto y rellenando. Sí, ajá, esto. Yo tengo habilitada una herramienta que es, Zayda habla de macros. Sí, tiene que ver con macros. Pero es una herramienta alternativa de Excel que se llama formulario. No tiene nada que ver con formularios VBA. VBA es con lenguaje de programación. Entonces, yo me coloco encima de la tabla y le doy al formulario y me habilita esto. Miren. Entonces, vengo yo acá. Sí, ajá, eso creo. Y como yo estoy en ingresos todavía. Y como yo estoy en ingresos todavía, yo puedo decir, miren, solamente tengo 15 fardos. Voy a pedir más. Entonces, este sería el segundo correlativo. El código sería el mismo. Y hoy voy a pedir 60 fardos. La descripción, fardos de Coca-Cola. Que vale 7.88 y lo estamos dando a 9 dólares. Y le damos Enter. Miren. Entonces, aquí tendría que aparecer que ya no tengo, según han ingresado, 80 fardos de Coca-Cola. Pero hace un momento me vinieron y me compraron 5 fardos. Pero viene alguien más y me dice, mira, vengo a comprar. Entonces, le doy clic a formulario. Le doy nuevo. Miren. Y digo, esta es mi segunda venta de fardos de Coca-Cola. Hoy me vinieron a comprar 15. ¿Verdad? Fardos de Coca-Cola. Valen 9 dólares. Y le damos Enter. Mira. Y cerramos. Entonces, aquí los ingresos son los que me vienen a traer a mí para que yo los venda. Y los egresos son los que la gente me viene a comprar a mí. Entonces, yo necesito el inventario. Quiero que ustedes piensen cómo hacer el inventario y cómo sería el informe. Zayda me pregunta si vamos a ver ese tema de formulario. No, Zayda. En Excel Intermedio no se ve este tema de formulario. Más, si ustedes me lo piden en el grupo de WhatsApp, yo con gusto les puedo proporcionar un par de videos del tema para que ustedes lo puedan, lo puedan, este, practicar. ¿Verdad? Y es sumamente interesante cómo funciona, la verdad. ¿Ok? Sí. Muy bien. Entonces. Yo también quiero eso. Vaya, muy bien. Nos vamos a quedar hasta ahí. Por acá les voy a dejar el, 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 el archivo PDF, ¿verdad? Para que ustedes puedan estudiarlo. Esto es todo lo que tiene que ver con hiperenlaces. Así es que nos vamos a quedar hasta ahí si no hay ninguna duda. ¿Ok? Está bien. Entonces, muchas gracias. Muy bien. Entonces, la asistencia, como dice ya el compañero por ahí, ahorita se lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Se lo voy a mandar, por favor, por cuestiones de tiempo tengo que salir ya de, de, de este curso. Entonces, se los mando ahí al grupo de WhatsApp. Así que nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches.